La carne salada donde Rosita. Que pues ya no está, entonces quisimos llamarlo así. Pues en realidad tiene 16. Vergara es un municipio de Cundinamarca, tierra calientica, ubicado en la provincia de Gualibá, aproximadamente a dos horas de la ciudad de Bogotá, saliendo por la calle 80 Autopista Medellín. Sobre la que se atraviesa obviamente el peaje de Siberia que vale 10.500 pesos para vehículo, el municipio del Rosal, La Vega y se toma la vía a Nocaima. Al pasar el pueblo de Nocaima se continúa aproximadamente por 30 minutos. Eso sí, ojo en la llegada, no van a ser tan dormidos como nosotros de meterse en contravía. Una de las comidas típicas de Vergara son las empanadas de mi abuela. Al principio fue duro para mí porque lo primero no sabía y pedí que me enseñaran y tampoco quisieron. Yo le pongo amor, cariño. Pues los que vienen de Bogotá ya lo saben más o menos y los que hay aquí en tal parte venden unas empanadas deliciosas y aquí llegan. Yo los espero acá y bienvenidos serán, que vengan a probar las deliciosas empanadas. Si uno viene a Vergara y no prueba las empanadas de Doña María, pues es como si no hubiera venido, así que... Buenísimas. El mazato vergadense es único, o sea, no se consigue en otro lado. Esto nació hace aproximadamente en mi familia, hace como unos 15 años. Bueno, es de arroz, lleva queso y la mantecada, que es el combo perfecto para que cada... Cuando vengan los visitantes, nuestros turistas, que vengan y conozcan, prueben y para que lleven también. Vaya, jamás me veré otra cerveza. Cervezas. ¡Dame diez! El chupado vergarense se compone de carne salada, de gallina, de sobrebarriga, de rellena, de chorizo. Todo esto es elaborado con yuca, plátano, papa, arroz y luego se lleva a ser empacado en hoja de plátano. Los invitamos a Vergara, Cundinamarca, donde pueden encontrar toda esta clase de comida, platos típicos, donde rosita, pasos arriba del parque central. Posada turística surgió de la necesidad que tenía el pueblo de hospedaje. Anteriormente se llamaba Casa Hotel Aceiva. Vi que no era un hotel, que es una posada y le cambié el nombre. Es un lugar especial para el descanso, para la tertulia. En las tardes tomamos cafecito y suena así como vanilloso, pero se acostumbra el té. Bueno, la decoración ha sido un poco de todo. Ha venido aquí a pararlo de las casas de Bogotá. Las mesas tienen una historia. Conocí a este árbol más de 50 años y yo pude adquirir estos troncos, los que transformen estas hermosas mesas. Pues le tenemos por el nombre del árbol emblemático, entonces quisimos llamarlo así. Aquí se pueden hospedar, pueden tener su alimentación, pueden conseguir los planes con las otras personas que trabajan en el turismo. Así que los espero en Vergara, Cundinamarca, Posada Turística de Aceiva. En la Ruta del Tigre se creó por allá más o menos en el 2009, a raíz de ver la necesidad que tenía el municipio de figurar de alguna manera en el tema turístico. Y Vergara tiene unos recursos importantes, entre ellos la Cascada del Escobo. Es un referente ya a nivel nacional que ha tenido participación en películas, series de televisión. El deporte extremo que se practica acá. Todo tiene que ver con la naturaleza, con los ríos, con las cascadas, con los caminos. Aparte de trabajar aquí con el tema de turismo de naturaleza y deportes extremos, también nos hemos dedicado a ayudar a impulsar otros proyectos, trabajando con la comunidad, como hoteles, como zonas de camping, estamiento de aves. Ha creado todo un consenso comunitario para seguir con el progreso turístico del municipio. Sé que tiene cuatro, pero no me sé el nombre. Algo así como decir es subachoque. No.